Cuando estés con él, solo te pido no me compares, no me compares, porque yo si te amé con el corazón puro y sincero. Ventura Producciones y la promotora heroica internacional Se juntan para presentar a la siempre alegre y son de lindas, Rosy Cabana. Dime, dime, ¿quién es mejor que yo? Amor, amor, amor. Estoy cansada de tantas mentiras, mejor terminemos ya, mejor terminemos ya. Lloro, sufro, es que te voy a perder, amor, amor, amor. Y yo lloro por una vergüenza de haber sido de ti, de un amor su corazón. Nunca te arrepientas de haber querido, recuerda que siquiera por un minuto fuiste feliz en mis brazos. Ingrata, mala felicidad. Lloro, sufro, es que te voy a perder, amor, amor, amor. Y yo lloro por una vergüenza de haber sido de ti, de un amor su corazón. Cariño mío, ten presente, no es lo malo que has hecho. En esta vida todo da vuelta, tan temprano la pagarás. Cariño mío, ten presente, no es lo malo que has hecho. En esta vida todo da vuelta, tan temprano la pagarás. Cariño mío, ten presente, no es lo malo que has hecho. Cariño mío, ten presente, no es lo malo que has hecho. Cariño mío, ten presente, no es lo malo que has hecho. Gracias por ver el video.